La pandemia pareciera no haber mermado el interés comercial entre China y México antes de la contingencia. El intercambio llegó a los 90 mil millones de dólares. Dos años después marcó un incremento del 22% para llegar a los 110 mil 300 millones de dólares. Aumentar las propuestas de negocios en la pequeña y mediana industria resulta otro frente de atención. Un ejemplo de ellos es el China Home Life. Ahora sí que los visitantes buscan crecer sus negocios con productos chinos. Cerca de 50 mil productos en exposición de manufactura china son ofertados cada año a los comerciantes y empresarios mexicanos con la ventaja de comprar sin intermediarios y con la asesoría de agentes aduanales que evitan contratiempos en la importación. Tienen de todo, la gama es extensa y eso de que los productos chinos no sirven pues ya está quedando en el atrás. Estos comerciantes creen que es fácil comprar productos chinos, pero al momento de hacer negocios hay que tener en cuenta algunas preguntas básicas. ¿Cuánto es el mínimo de compra, el mayoreo de compra? Hay precios, bueno nosotros por ejemplo los manejamos en mínimo mayoreo, medio mayoreo, mayoreo ya bien. Así nos deberían de poner los catálogos en precio, nos deberían de poner las, la, cómo, cómo es el proceso de, para traerlo con ellos. O si ellos ya cuentan con algún agente aduanal que ya te lo pueda poner aquí. O si el producto no necesita ninguna NOMS, que lo puedas traer directamente, sin problemas. Gastos de envío, este, a partir de cuántas piezas se puede reducir el gasto de envío. Si tienen con, con, si lo manejan por contenedores consolidados. Si es con contenedores consolidados, pues ya el precio sería más económico. De enero a marzo del presente año se registraron transacciones entre China y México por un total de 32 mil millones de dólares, lo que permite pronosticar un mejor panorama en comparación con el año 2021. Hay que tener en cuenta que el país latinoamericano es una economía que también ha sido golpeada por la pandemia, con un aumento en su inflación cercano al 7% y un crecimiento económico inferior a los dos puntos porcentuales. Aún así, el mexicano tiene espíritu emprendedor y quiere invertir en nuevos modelos de negocio. El 80% de los clientes que nos han visitado nos han manifestado que son emprendedores y que quieren empezar negocios, ya sea por cualquier tipo de canal e-commerce, Mercado Libre, Amazon, Facebook, y queremos apoyarlos. Entonces tenemos que pensar nosotros en una estructura de comercializar en las que sí podamos apoyarlos a ellos. Parte de ese apoyo también debe venir del sector público. Los costos de importación suelen ser altos y si la compra no es de gran volumen, puede resultar imposible comercializar de forma lícita. Altas tasas y trámites burocráticos contribuyen a la expansión del contrabando a la importación ilegal. Yo he visto dificultades que han ido creciendo en la normatividad, en los permisos de importación, en la forma de hacer negocios con México. Lo han dificultado, se ha hecho cada vez más difícil y mucha gente nos está visitando precisamente porque ofrecemos la posibilidad de tener una oficina en México. Pero sí debe haber canales para facilitar el comercio, canales que el gobierno debe de abrir y que debe de facilitar. En este orden de ideas, desde la Cámara de Comercio México-China también esperan una participación más activa del lado mexicano en los intercambios comerciales. De las más de 1.500 ferias que se hacen en China para lograr compras de productos de otras latitudes en el gigante asiático, México solo asiste a poco más de 50, dificultando lograr un equilibrio en la balanza comercial. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.